Una semana más, nos reunimos todos los Marvelitas para poder hablar de las noticias más sonoras de toda la semana, ¿eh? Madre mía, han pasado cosas increíbles, brutales, estratosféricas, alucinantes... Bueno, tampoco nos pasemos. Ha sido una semana normalita, con sus cosas, pero normalita. Tenemos información de Black Panther, de Thor Ragnarok, tenemos información de Guardián de la Galaxia, volumen 3 del universo este de Marvel, que se está haciendo Sony, que se está fumando Sony, mejor dicho. Infinity War, también detalles, por lo tanto, vamos a empezar ya. Bienvenidos, mutantes e inhumanas, a Street Marvel. Como siempre, empezamos con los cómics. En agosto se cancelará la serie individual de Cyber Surfer, escrita por Dan Slott. Las ventas no acompañaban esta magnífica historia trazada por auténticos frikis del medio, como son Dan Slott y el matrimonio Alred. Por el contrario, Marvel Comics ha anunciado Venom Bears para septiembre, y también se prepara la vuelta de los Runaways. Atención al rumor de Marvel vs. Capcom Infinite. Los personajes jugables serán Ant-Man, Capitán América, Capitana Marvel, Doctor Strange, Gamora, Ojo de Halcón, Hulk, Iron Man, Nova, Rocket and Groot, Spiderman, Thanos, Thor y Ultron. Parece ser que en el primer DLC que saquen aparecerá Venom. Ahora mismo está de moda y seguramente esto se acabará confirmando. Los rumores también aseguran que se unirán personajes de los 4 Fantásticos y los X-Men, pero que Wolverine lo más seguro es que no esté. ¡Qué mala suerte tengo, macho! Me han quitado mi personaje favorito, el que mejor me iba. Es curioso porque parece ser que algo ha pasado entre Marvel y Fox, ya que poco a poco vuelven estos personajes al merchandising. Yo me vuelo que Marvel, Televisión y Fox llegaron a un acuerdo por el tema de Legión y la otra serie de Gifted. No, algo ha habido ahí porque de repente parece ser que estos personajes vuelven a tener importancia en el mercado. El próximo mes de junio saldrá el segundo episodio de Guardians of the Galaxy de Telltale Series. Esta semana Marvel ha inaugurado la atracción de Guardianes de la Galaxia en Disneyland y parece ser que ha sido un éxito. Pues bien, parece que Marvel y Disney están trabajando ya para hacer una de los Vengadores para el próximo año. En cuanto a las series, John Berthal y Gabriel Luna, actores que interpretan a Punisher y Ghost Rider, dijeron recientemente que les gustaría formar equipo juntos en una serie de los Thunderballs. Si por lo que sea no has visto mi último vídeo, ¿no? Yo que sé, estabas de vacaciones, trabajando, estudiando, lo que sea. Bien, pues en el pasado vídeo hablé de lo que vendrá en las series en Marvel Televisión en un futuro, ¿eh? Todo lo que está confirmado hasta ahora, toda la información de todas las series y además de las próximas series que podrían haber hasta 2030. Os voy a dejar aquí el vídeo, ¿vale? Chequeadlo porque está bastante bien, es muy completo y está toda la información que necesitas. Además de que hablo precisamente de una serie de Thunderballs, por lo tanto todo encaja. En ese vídeo también hablé de Runaways y comenté que si la serie realmente se parece al cómic, es fiel al cómic, será un exitazo. Pues su creador, Brian K. Baogan, ha dado el visto bueno y dice que es súper fiel. Buenas noticias. Bien, mientras esperamos de forma sensual el tráiler de The Punisher, se ha filtrado un primer póster. Bueno, de hecho lo ha colgado un actor en Instagram. El actor Henry Ian Cusick, que interpretó a Desmond en Lost, se une al reparto de la serie de los Inhumanos. Su papel será aparentemente el de un personaje inventado. No se sabe mucho más de este personaje, solamente que será un doctor. Marvel ha registrado dos títulos, dos posibles títulos de algún proyecto que parece ser sacarán dentro de un tiempo. No se sabe si es un cómic, si es una serie, si es una película, pero los títulos son los siguientes. Como son en inglés y luego me criticáis, mamones, voy a utilizar el Google Traductor cuando tenga alguna duda, ¿no? Cómo se pronuncia, por ejemplo, esto, Spirit of Vengeance. Yo diría Spirit of Vengeance, porque mira, porque soy así. Bien, vamos a ver cómo lo dice Google. Spirit of Vengeance. Spirit of Vengeance. Muy bien. Ah, el Google Traductor tampoco sabe inglés. No, nadie sabe inglés, solamente tú. Lo he dicho, Marvel ha registrado los títulos de Spirit of Vengeance y Marvel Racing. Un productor de Fox ha comentado en una entrevista que el papel de Josh Brolin como cable será de vital importancia en el futuro de las películas mutantes, ya que puede abrir y cerrar puertas nunca antes vistas. En otras palabras, cable ha llegado para arreglar la continuidad en los X-Men en el cine. Vamos, que Josh Brolin les va a echar un cable. Confirmado, el actor Henry Zaga será Sunspot en New Mutants Y el actor Charlie Heaton de Stranger Things negocia para ser Cannonball Por cierto, la actriz que encarna a Eleven estuvo a un paso de convertirse en X-23 Nuevo anuncio de Spiderman Homecoming Como habéis podido ver, este anuncio está enfocado para las finales de la NBA Sale Stan Lee Espero de verdad que este cameo de Stan Lee sea grabado para el anuncio Y que además Stan Lee tenga otro cameo en la película Porque como nos hayan metido en un anuncio el cameo de Stan Lee Marvel Studios mostrará material exclusivo de Black Panther, Thor Ragnarok Y varios videojuegos en la D23 Expo de Disney en julio Como ya os dije en su día, lo más seguro es que en julio veamos el segundo tráiler de Thor Ragnarok Y veamos el primer teaser de Black Panther Según parece, el reino cuántico tendrá importancia en la película de Capitana Marvel Ya lo vimos en Ant-Man y en Doctor Strange Y de alguna forma lo veremos en la película que protagonizará Brie Larson Como sabéis, la guionista de la película comentó que estaban cambiando el origen de Carol Danvers Ya que según ellos se parecía demasiado al de Green Lantern Cosa que no comparto en absoluto Si quieres conocer a Capitana Marvel, yo no hace mucho hice un video de Enciclopedia Street Marvel Hablando del personaje Orígenes, poderes, historia, un poquito de todo Así que también os lo dejo por aquí Más noticias sobre el universo Marvel de Sony Parece ser que la película Silver and Black podría contar con personajes de peso del universo Spiderman Como Kraven, Scorpion, El Camaleón, Spider Woman y Norman Osborn Además, los rumores aseguran que Sony quiere hacer películas de personajes femeninos Para juntarlas en un crossover tipo Vengadores O sea, es que Sony se está llevando todos los personajes Oye Sony, ¿por qué no te llevas ya, yo que sé, a Kingpin? ¿Por qué no lo pillas de Daredevil y te lo llevas? ¿Qué quieres? ¿A Misterio? Venga, pon más a Misterio también en esa película ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A quién quieres? ¿A Carnage? ¿Quieres a Carnage? Venga, para ti, Carnage, ahí hace una película con todos los personajes Todos, todos, todos No dejes nada a Marvel, ¿eh? Muy bien, muy bien Me está encantando tu forma de ver el futuro de Spiderman con Marvel Studios Me encanta, o sea, te lo estás llevando todo Se lo lleva todo Se está llevando tanto que Spiderman Homecoming 2 Spiderman no tendrá traje Estará ahí y dirá, coño, pero se lo ha llevado Sony No entiendo lo que está haciendo Sony No lo entiendo Yo creo que Marvel y Sony tendrían que hacer un comunicado explicando qué está pasando Porque es que no lo entendemos Es que, no sé, cada semana que sale algo De verdad, me pongo de los nervios Me sale un bultito, un bultito aquí Que haces zoom y pones Sony Por cierto, los rumores dicen que podría estar Spider-Woman Yo pensaba que este personaje lo tenía Marvel Studios No sé James Gunn colgó esta imagen leyendo un cómic de Warlock O haciendo el postureo Porque luego fijo que pilla al personaje y lo llena de chistes Pero bueno Por cierto, Guardianes de la Galaxia Vol. 2 Ya es la quinta película más taquillera de Marvel Studios Y además se ha confirmado que el argumento de Guardianes 3 Seguirá la trama de Infinity War Hablando de Avengers Infinity War Cosas interesantes Confirmado El reino de Wakanda va a estar mucho más presente En Vengadores Infinity War De lo que creíamos En Baku O también conocido como el Hombre Mono A quien da vida el actor Winston Duke Aparecerá en la tercera película de Vengadores Atacará la orden negra a Wakanda Como ya pasó en los cómics Se unirá el Hombre Mono a Thanos La primera vez que veamos a este personaje Será en Black Panther Así que ya tenemos un spoiler del film Este personaje no morirá Cosa que agradezco Ya que Marvel está acostumbrada A desintegrar o matar a sus villanos Los rusos subieron también esta imagen Donde aparece el Mjornir Si nos acercamos poquito a poco Vemos en la imagen Como lo está agarrando el Reverentor Y la otra noticia La protagoniza Tom Holland Ha comentado en una entrevista Que está encantado con su papel en Infinity War Dice que en Civil War tuvo muy poca relevancia Y que finalmente solo grabó escenas Con Robert Downey Jr. y Chris Evans Pero que aquí ha grabado con todos Y asegura que tendrá un papel vital en la cinta Podrían confirmarse los rumores De que podría llevar el traje negro O bien lo veremos peleando contra Thanos Arrebatándole el guantelete con sus redes Quién sabe Lo que es seguro es que el actor Tendrá mucho metraje en la cinta Bueno, mutantes inhumanas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado, por favor, like Si eres nuevo en el canal, suscríbete No olvides seguirme también en el otro canal que tengo De cine y series, Blockbuster Aquí os dejo el link Ha sido un auténtico placer Mi nombre es Daniel Aji Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Oye, Stan Dicen que ahora eres The Watcher En las películas de Marvel Así es, masacre Onda vital Guau ¿Y qué haces para relajarte en tu tiempo libre? Observar a la gente ¿En serio? A mí me relaja cantar en la ducha Mientras hago pipí Créeme Lo sé Dicen que ahora eres The Watcher 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 Dicen que ahora eres The Watcher